Aquí va lo que es un grafo dirigido, viene siendo estas dos cosas, que es un conjunto de vértices y un conjunto de pares ordenados de vértices. Igual que con los grafos normales, un vértice puede ser cualquier cosa. Y las aristas, la diferencia es que en lugar de ser parejas, que pueden tener un orden indistinto, aquí son pares ordenados. Otra forma de verlo es que es un grafo en el cual cada arista tiene una dirección asociada. Y este es un ejemplo que si se quiere representar, que está permitido moverse de un nodo a otro, pero no al revés. Este es posible hacerlo con un grafo dirigido, aunque también pueden representar otras cosas, no necesariamente un mapa o un lugar donde se pueden mover. También pueden representar, por ejemplo, ciertas relaciones que no necesariamente sean bilaterales. Como puede ser como un cliente o un proveedor o como un jefe y empleado o algo. Pero una relación es la forma que es una relación que no es simétrica. De hecho hay un problema que hay en una OMI que me gusta para, como ejemplo de grafos dirigidos. Es este, es uno que se llama Espías, creo que es de la OMI, ah si, de la OMI 2010. Este, ¿lo han refuelto alguna vez? Ah si, se llama Espías, les dejo el link en el canal. Ah si, se llama Espías, les dejo el link en el canal. Ah si, se llama Espías, les dejo el link en el canal. Ah si, se llama Espías, les dejo el link en el canal. Entonces, ¿conocen este problema? Ok. ¿Lo he resuelto al menos? Digo, ¿lo he resuelto o nada más lo habéis leído? Ya no recuerdo qué solución daba 82 sin darlos todos. ¿Te falla por tiempo? Mejoría. Ok. A ver. A ver, voy a... Voy a explicar aquí brevemente cuál es la dinámica. Se supone que hay una red de espías. A ver, esperen, está... Hay un pequeño detalle con esta cosa para escribir que no está funcionando del todo bien. No. No. A ver, creo que ya hay. Sí, ya está un poco mejor. Se supone que hay una red espía y aquí... Bueno, les voy a poner letras para denotarlo. Ah, esta se supone que era una extra. Y la idea es que cada uno de estos espías espía exactamente a otro, pero solamente a uno. Y ninguno se espía a sí mismo. Bueno, y esto debería estar implícito cuando dije a otro. De... Y pues pueden salir cosas como esta. Aquí esto viene siendo un grafo dirigido, la forma en la que se representa. Porque no es lo mismo que A espía... Y el que B espía A, a que A espía B. Y entonces se considera que cuando uno espía a otro, sabe todo lo que... El que está espiando sabe. Y la pregunta es que hay que espiar a un espía que tenga... Digo, que hay que saber cuál es el espía que tiene la mayor información de todos. Y que se traduce en estos, en este lenguaje de grafos dirigidos. A ver, lo voy a poner así. Vendría siendo desde cuál se puede... Desde qué vértices se pueden alcanzar más de otros vértices. Se pueden alcanzar más vértices. Y... Y... Y bueno... Esto... A ver, no he visto el chat. A ver si hay preguntes. Bueno. Ahí ve. Yo lo hace slide. El chat se puso... Aquí. Aquí por debajo. Hmm. Ah, sí. No hay... No hay preguntas ahorita. Eh... Y bueno, ya... Eh... Viendo cómo está esta cosa... Eh... ¿Cuál se les... ¿Qué... Eh... ¿Qué propiedad se les ocurre que... O qué propiedad pueden ver que se les ocurre que pueda simplificar el problema? Eh... Eh... De agarrar un vértice y digamos... Eh... Y digamos ver a todos los lugares que se puede llegar. ¿Cómo creen que se puede hacer más... Eh... Más eficiente eso? De agarrar un problema... ¿Qué... De agarrar un problema? No hay... are... Gracias. Ok, que es casi un árbol porque solo tiene un ciclo y está dirigido. Bueno, si es la intención, que era la intención que dieran esto. Pero, pues aquí lo que se necesita para darse cuenta de eso es que tiene en aristas y un y un grafo con un grafo con una menos una arista y con exo, exo es un árbol. Bueno, este grafo de aquí viene siendo no dirigido, ya cuando es dirigido el significado de árbol cambia, pero igual se puede, nos podemos olvidar temporalmente de las direcciones antes para deducir algunas copias de aquí. Entonces un grafo con, entonces un grafo con n aristas. Aristas y con exo, bueno, no necesita ser con exo, pero vayamos poniéndole que es con exo. Y ya, luego pensaremos que es el con exo. Con n aristas y con exo tiene un ciclo. Tiene un ciclo. Y esto, ¿por qué? Ah, pues, porque si tuviera n menos una arista, si fuera con exo, entonces sería un árbol y añadir una arista más formaría un ciclo. Eh, y si tiene un único, único ciclo. Eh, y si, tú, eh, y si fuera con, y si con n aristas fuera con exo y sin ciclo, sería una contradicción, porque con exo y sin ciclo es árbol. Es lo mismo que árbol, así que, en, que no debe de tener un ciclo. Eh, y tampoco, y tampoco puede ser posible que al añadirle una arista a un árbol vayan a salir dos ciclos. Porque, eh, pues bueno, un, en algo así como un, eh, estoy siendo completamente titrario en el tipo de árbol que sale. Y, eh, si, si se añadiera, digamos, una arista entre estos dos, eh, pues sale, pues hay un único camino entre estos dos que, eh, entre estos dos que se unen. Bueno, ya había un único camino, y ese único camino con la arista forma un ciclo. Bueno, si hubiera dos ciclos, si formara un segundo ciclo, tendría que haber un segundo camino entre estos dos, y eso va en contra de las, de esas tres definiciones equivalentes de arrojo. Pero, aquí hay un detalle que, que creo que se pasó por alto. Y es que, este grafo de aquí puede tener más de un ciclo. Y, a ver, a ver, a lo mejor pueden estar pensando que, ¿cómo es eso? Pues sí. A ver. Vamos a ver. Puede ser, aquí hay un ciclo, y aquí hay otro. Digamos que, eh, 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 digamos que el, que el grafo formado por las aristas sin dirección tiene dos componentes conectas. Y, ok, entonces, eh, eh, eh. Entonces, vamos a ver que, que si un, iba a poner un árbol, eh, si un grafo, eh, tiene, tiene B aristas. Eh, 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 de hecho, ah, iba a decir una barbaridad. Eh, eh, iba a decir que si tiene tantos vértices como aristas, todo solo tiene un ciclo por cada componente conecta. Pero, esa cosa no es cierto. Sí. Eh, en este problema sí es cierto, pero, hace falta más, hace falta otras condiciones para que eso se cumpla. Sí. 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 Gracias. Pero, bueno, el caso es que cada componente conecta del grafo que sale, del grafo que sale ignorando las direcciones, va a tener tantos vértices como aristas. ¿Y eso por qué? Bueno, por una parte por construcción, porque todos los vértices tienen grado de salida 1, ¿no? Así que debe de tener tantos vértices como aristas. Gracias. 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 Bueno, entonces, ¿cuál se les vendría ocurriendo que podría ser una posible solución para resolver esto de manera eficiente? Recuerden que la idea es encontrar el vértice que pueda llegar a la mayor cantidad de vértices. ... ah, esto... ...proximo ya se ha incomodado ...que la parte de su fila es mayor ...y cada uno tiene una necesidad ...es unidad de energía ...que significa como falta de su proyecto ...y no o algo así ah, bueno... No estoy seguro si lo que dijiste ...es la solución ...porque realmente no te entendí bien pero... ¿Cómo no lo conocí? ¿Cómo no lo conocí? ¿Cómo no lo conocí? ¿Qué viene siendo? Que el número de nodos de un vértice B Viene siendo igual al número de nodos que se pueden llegar de un vértice B Se puede ser que el... Sigamos al nodo que apunta a B Pensando en esta notación de la punta ADB Ah, más uno Pero el problema que le veo con esto es que como hay un ciclo aquí Como que no hay un pequeño detalle Cuando hay un ciclo no se puede aplicar esto tan directamente En sí hay que hacer algo diferente para los nodos que están dentro del ciclo Que para los que están fuera A ver, este Juan Pérez ya está diciendo algo Ah, un camino Ah, cuando hay un ciclo entonces Ah, pero ¿Cuáles aristas bidireccionales? Y aquí todos están en una sola dirección Gracias por ver el video Gracias. 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 O sea sería como marcarlos ya visitados por la DFS como hacer un especie de lo que llaman Flood Teal. y y y y y y y nada puse bastantes no sería como tener un arreglo en la cara el espacio para escribir digamos como iniciar en A luego va a B después a N luego a M luego a E luego D estoy simulando una búsqueda en profundidad ahí ya vi que hay más texto en el chat ahorita lo leo aquí ya encontré un ciclo ¿a esto te referías? sí pues bueno sí sí puede ser sí es una buena idea tener que arreglo nada más nada más que hay que tener ok sí aunque ya una vez encontrado que una vez encontrado esto al llegar a D a ver D no debí de haber marcado ya se me hacía que gustaba H si subo bien que la marcaré H I J ya así en este en este caso pues ya se sabría que E pertenece a un ciclo pero pues habría que saber también en qué también en qué punto en qué punto empezó el ciclo creo que no es muy complicado saberlo o deducirlo pero de todas maneras hay que hay que sentarse y bueno hay que ponerse a escribir y para poder deducir cómo hacerlo que viene que bueno viene siendo examinar la pila o examinar examinar la pila o podría ser que la que la búsqueda en profundidad de la DFS que la DFS regrese si está en ciclo ah no 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 esto no es una buena idea bueno es que la DFS regrese regrese el bueno el modo que se que se intentó visitar dos veces intentó visitar dos veces dos y también se puede se puede marcar en este mismo arreglo en qué punto de la búsqueda en profundidad se lleva uno dos la n aquí cuatro cinco este siete ocho nueve diez once que regrese que regrese el nodo que se intentó visitar dos veces y y y o el o la la altura bueno altura no es la mejor palabra mejor voy poniendo la profundidad o la profundidad a la que se encontró ese nodo porque bueno si se llegó a un nodo que está en un ciclo todos los nodos siguientes que se visitaron van a estar dentro del ciclo hasta que se vuelve a encontrar con él así que una vez que se encuentra este nodo significa que todos los demás que se encontraron a una que se encontraron a una profundidad mayor a la que se encontró la e o sea cinco que vienen siendo todo lo que este número resultó ser mayor que cinco van a estar dentro del ciclo y si hacer una cosa así puede ser puede servir bastante bien para encontrar los ciclos e e incluso si luego se empiezan en otros vértices por ejemplo si se si después de hacer esta búsqueda se empezara en no digamos en no se empieza otra vez por el uno y luego se va q por el dos al ver que al ver que al llegar a D puede ver que ya había sido visitado por una búsqueda previa y no seguirle así que en tiempo lineal se pueden encontrar todos los ciclos siguiendo esto a ver voy a ver el chat que lo he estado pasando por alto buen rato ah si el bueno suena raro hasta de arista de bidireccional cuando eso de encontrar una espía que lo está espiando también a él pero si se encuentra un espía que indirectamente lo está espiando a él quiere decir que ah ah ok ok ya ya entendí con arista bidireccional se refería a se refería a una cosa así más bien dos aristas aunque este este tipo de aristas bidireccionales yo creo que también no veo por qué hay que tratarla de distintos que los ciclos igual también puede haber una cosa así y es lo mismo que y es lo mismo que en un grafo que fuera como así a ver voy a seguir leyendo que Gracias. Ok, la verdad no me acuerdo cuánta memoria hay aquí en Omega O, a ver, 32 megas de memoria, y aquí pueden ser hasta 10 a la 6, ay, sí está exigente la memoria. Sí, hay que tener cuidado con la memoria, pero, bueno, si cada arreglo fueran 4 megas en RAM, porque son 10 a la 6 nodos y cada uno son, podría haber como hasta 8 arreglos, yo creo que sí debería ser posible que funcionara, o tal vez fue por la memoria de la fila, ahorita que lo pienso, al hacer una recursión muy grande en Omega O puede que en la fila estuviera malgastando memoria, luego el compilador a veces cuando se trata de la fila de la recursión, ahí a veces prioriza velocidad sobre memoria, y puede ser que las variables locales las alinee de cierta forma que no aproveche por completo. Sí, esto también debe de tener su truco para poderlo hacer iterativo. Me acordé de un truco que Monce hizo una vez, que fue hacer una recursión normal y aparte crear una fila global, y en la fila ahí estar metiendo lo que serían sus variables locales, y así tenía como más control de cómo estructurar la memoria y no estaba tan limitada por la memoria de la fila. Pero bueno, estoy saliéndome de tema y realmente esto viene siendo la idea de la solución y ya casi está todo a usar esta, esto que dijimos de la DFS, de la DFS marcando que nodos ya están digitados para encontrar los ciclos, y pues ya en los nodos que no son ciclos, pues ya se puede aplicar esta cosa de aquí. De hecho, en esta de la recurrencia seri aquí en esto lo voy a mover a otro lado. No sé de cómo ver este monce. bien, esto es, si B no está en ciclo, el número de nodos de B viene siendo igual a el tamaño del ciclo, si B está en ciclo, y ya basta con hacer esta memorización o programación dinámica o como lo quieran estructurar para acabar por resolver el problema, una vez que ya están encontrados los ciclos, bueno, ahora ya continuando, ah si, aquí hay otro ejemplo, a ver, a ver, espero no tardarme mucho en esto, porque todavía falta ver componentes fuertemente conectados, es dada una permutación de los números de 1 a n, encontrar el menor número de intercambio requerido para ordenar la permutación, y, bueno, este ODN es el tiempo de intercambio, este ODN no se refiere al orden del número de intercambios, sino el tiempo requerido para encontrar el número de intercambios, y, bueno, a lo mejor algunos están pensando que, como es posible, si para ordenar algo siempre tiene que ser en el ODN, pero aquí está el pequeño detalle de que esta es una permutación de que esta es una permutación de los números de 1 a n, así que, de entrada ya se sabe cuál es la secuencia ordenada, no me hace que saber cómo se ordenaría utilizando intercambios. a ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! Acabo de sacar en random.org una secuencia aleatoria que viene siendo 5, 3, 10, 1, 8, 4, 6, 9, 7, 2. Y pues la cosa es que el 1 debería de terminar aquí. Este es el orden ideal en el que deberían de quedar. Así que... Si se coloca una arista de donde está, si es donde debería de terminar, sabemos que a ver lo que pasa. El 8 debería de terminar acá. El 7 debería de terminar aquí. El 4... Creo que algo hice mal. El 3 debería de terminar aquí. El 10 debería de terminar acá. Ah, sí. Quedó muy curioso este ordenamiento de aquí. A ver... Ahorita saqué otro. Si se fijan, aquí salió un solo ciclo. Bueno, así queda claro cuál es el problema, el de encontrar el mínimo número de intercambios. Bueno, si fueran... Voy a poner un caso más pequeño. Si fueran 3 y estuvieran, digamos... Así... Así... 2... 3... 1... Pues el 1 debería de... Debería de llegar aquí. El 2 debería de quedar aquí. Y el 3 debería de hacer esto. La cosa es que si se intercambia... Si se empieza con el 1 y se intercambia con el 2, quedaría 1, 3, 2. Esto después de un intercambio. Bueno, 2, 3, 1. Pasa un intercambio y queda 1, 3, 2. Y... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... A ver, creo que no lo decí. Y... Empieza como 2, 3, 1. Y... 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 Digamos... Y... Digamos... Y... Que... El... Bueno... Si... No estaba tan mal. Que el 1 se intercambie con el 2. Entonces... Queda... 1... 3... Y 2. Eh... Y... Y aquí... El... Y aquí... Estos dos están fuera de lugar. Así que... Otro intercambio. 1, 2 y 3. Y ya quedaron bien ordenados. Y... Si fueran, digamos, 5. Que... Quisiera... Dejarlos en este orden. Si estuvieran... Así... Eh... Pues lo que... Pues lo que... Pues aquí resulta que... El... 5 debería estar aquí. El 1 debería estar acá. Y realmente viene siendo... Un ciclo. Eh... Y lo que... Y lo que se puede hacer viene siendo... Básicamente lo mismo. Lo mismo que haría... Burbuja. Intercambiar el... 5 con el 1. Luego el... El 4 con el 1. El 3 con el 1. El 2 con el 1. El 2 con el 1. Así que... Eh... Son... Cuatro intercambios. Cambio. Estos son... Dos intercambios. Cambio. Y de manera similar... Aquí serían... Nueve intercambios. A ver... A ver... Ahorita... Ahorita generé... Otra secuencia random. Bueno... No la generé yo. Se la pedía... Random. Y así es como deben de quedar. No. No, no. Acá. No... I like The Question... I like The Question... It's a form of here. I like The Question cover. I like The Question on the one... Yes, that process. Gracias. 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 A ver... Ahí. El 4 debería estar aquí. El 3 debería estar aquí... ¿sabes? El 6 debería estar aquí, el 8 debería estar aquí, y 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 el 8 debería estar aquí, los componentes fuertemente conectados, pero hay un pequeño detalle, aquí nuevamente se tienen n vértiges y n aristas dirigidas, y además el grado de entrada, es igual al grado de salida, igual al grado de salida, salida para todo vértice. Pues eso de sacar los componentes fuertemente conectados y luego buscar el camino más largo, creo que sí se puede hacer en tiempo lineal, pero no es necesario complicártelo tanto. Aquí cada vértice tiene grado de entrada igual a grado de salida igual a 1. Y pues esto qué significa, pues básicamente puedes aplicar lo mismo que en el desvías, o sea, hay un único camino hacia donde seguir y en algún momento va a regresar hacia sí mismo. Pero además, otro detalle que esto tiene es que en este ciclo que uno encuentra, este tipo de cosas no pueden pasar, porque esto significaría que tendría grado de entrada igual a 2. así que... Ay, mi plan... Creo que ya se los spoileé todos, mi plan era ver si se les podía ocurrir esto, pero bueno. ¿Realmente qué pueden decir de estos grafos sacados de una permutación? ¿Alguien que pueda acabar de decir lo que iba a concluir de aquí? Porque... Porque... Que de estos se me hizo que se los adelanté demasiado. A ver, esto es grado de entrada. Ay, qué feo escribí ahí. Sí, eso era lo que quería llegar, que son... Que son únicamente ciclos. En este caso de aquí. En este ejemplo es un ciclo de tamaño 8 y un ciclo de tamaño 2. Este es un ciclo de tamaño 10. Tamaño 3. Y este viene siendo un ciclo de tamaño 5. Y bueno, espero que con esto que les puse aquí... Lo... Eh... Hayan... Hayan podido ver... Eh... Hayan podido ver como... Al ir haciendo intercambios en el... Siguiendo la dirección de la... Arista de un ciclo se puede... Eh... 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 Al final quedan ordenados los... Vértices. O sea... Eh... 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 Un ciclo de... Tamaño... K... Me requiere... K-1... Intercambio... Es para ordenarse. Eh... 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 A ver si... Si... Les... Les queda claro esta cosa. Eh... 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 Ese pentagono estuvo muy random. Eh... Si les queda claro esta cosa, me acuerden de esto. A ver, no había mucha gente. Así que voy a poner otro ejemplo, porque a lo mejor este se veía demasiado el realizador. 3, 1, 5, 2, 4. Ok, el 1 debe de acabar aquí, el 3 aquí, el 5 acá, el 4 debe de acabar acá y el 2 debe de acabar acá. Ok, salió un ciclo de tamaño 5. Así que bueno, siguiendo la dirección. Primero se intercambia el 1 con el 3. Y queda así. Luego, el que está aquí con el 5. Más bien el que está aquí con el 2. Y viene quedando... Realmente estoy siguiendo las aristas al revés. Y el que está aquí con el 4. O sea que queda 1, 2 aquí, el 4 y el 3 acá. Y el que esté aquí con el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este fue el intercambio que se hizo. Aquí se hizo este. Bueno, aquí se intercambiaron estos dos. Acá fueron estos dos. Y acá estos dos. 1, 2, 3 y 4. El detalle aquí es que esto que se está haciendo aquí tiene exactamente la misma estructura que si hubiera sido así. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Como el que había puesto acá. Solo que... O sea, estos dos vienen siendo igual un ciclo. Estos dos de tamaño 5, nada más que las etiquetas de los vértices son diferentes. Este... Y por eso se ve... Así, va bien. Así, sí, 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 va así. ¿Verdad? O los nombres de los vértices, por así llamarlos, vienen siendo distintos. Pero al final de cuentas, lo que se hace es como darle un giro a todos los vértices para que avance en una posición. Así que la solución de esta cosa viene siendo básicamente contar el número de ciclos. Y... Y el número de intercambios viene siendo... El número de intercambios mínimos viene siendo... N menos número de ciclos. Porque cada ciclo es el tamaño del ciclo menos 1. Y... 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 Pero creo que esto tiene números repetidos, nada más que la idea va por donde mismo. Ahí se lo dejo en el chat por si lo quieren checar en algún momento. Creo que esta parte requiere sacar el circuito de Eulen en grafos dirigidos. Así que, se le puede complicar un poco, pero no les haría nada más probarlo. Ahora, también tengo idea que alguna vez vi este problema tal cual como se los mencioné aquí en alguna página. Y nada de concursos en línea, pero no me acuerdo cómo era. Así que lo más parecido que tengo este problema, que se puede encontrar en internet, es el reporte. Vamos con grafos dirigidos a cíclicos. Que bueno, cuando se piensa en un grafo cíclico se suele pensar en un árbol, pero aquí hay... En el caso de grafos dirigidos hay otro detalle. Ah, ahí me solté esta diapositiva. Pero... Ya se los había... Igual que varias cosas, ya les había mencionado antes. Que la conectividad en grafos dirigidos no es simétrica, entonces no es en relación de equivalencia. Porque luego... Luego pasan... Luego pasan cosas... Cosas como... Algo... Algo así... Un... Algo como esto y luego se... Si uno le preguntan... ¿Este grafo dirigido es conexo? Pues... Parece conexo, pero... Desde aquí no se puede llegar a este vértice. O de... Desde ningún otro vértice se puede llegar a este, por ejemplo. Y... Y es... Y desde este vértice solo puede llegar a uno. Y entonces... Esto es conexo. A pesar de que la idea de conectividad es muy, muy intuitiva... En... En... En grafos dirigidos... Esta... Cosa ya... Las cosas en... Con los grafos dirigidos ya cambian. Eh... E... Incluso si uno... Si uno... Si uno le preguntara... A ver esto... ¿Cuántas componentes conexas tiene? Parece que son dos... Pero... Realmente... No tiene sentido hablar de componentes conexas... En grafos dirigidos... Porque... Bueno... Eh... La componente conexa viene siendo una... Clase en el que... Todos los vértices están conectados con todos... Pero eso solo pasa con... Cuando hay un... Solo tiene sentido... Hablar de esas clases... Cuando hay... Una relación de equivalencia... O sea... Simétrica... Eh... Bueno... Tiene que ser... Reflexiva... O sea... A... Relacionado con A... Simétrica... Simétrica... Que A relacionado con B... Implica... B relacionado con A... Y transitiva... Que A... Relacionado con B... Y... B relacionado con... C... Ahí está... R... Parece una variable... Lo voy a poner en... Un círculo... Un círculo para que se distinga... Eh... Que es como... Que es algo distinto... Implica... A... Relacionado con C... Eh... Si que cuando... Eh... Si se cumplen estas tres cosas... Se puede... Eh... Si se cumplen estas tres cosas... Se pueden empezar a hablar de... Eh... Se pueden... Empezar a clasificar... Todos los elementos de este conjunto... En algo llamado clases... En... Eh... Eh... O en el caso de... La conectividad... Son las componentes conectas... Eh... Y dos elementos... Están relacionados... Y están en la misma clase... Eh... Bueno... Ahorita... Al hablar de... Componentes fuertemente conectas... Esto va a tener... Un poco de relevancia... Por ahora... Ahora vamos a... A... A los grafos... Dirigidos a cíclicos... Que... Eh... Es que... Aparecen de forma natural... Planificar proyectos... O planificar... Procesos... Suele ser que... Bueno... Para... Eh... Realizar la tarea de... Es necesario... Primero completar las tareas... De... C y A... Entonces... Eh... Eh... Entonces... Si... Se está en una situación... De ese estilo... Resulta que... Es un grafo dirigido a cíclico... Y... Si una planificación de tareas... Tiene un ciclo... Pues ya sería... Eh... Imposible terminar el proyecto... Pero... Eh... Ajá... Como les decía... Eh... Como les decía... Esto... No es un árbol... Aunque... Esto del grafo cíclico... Suene muy, muy parecido a un árbol... Um... Ya... Si... Y... Lo que tienen... Estos de... Grafos cíclicos dirigidos... Es que es posible encontrar... Un orden topológico... Que... El orden topológico quiere decir que es posible ordenarlos de manera que los vértices se apunten en la misma dirección. Pero bueno, a ver. Eso, viendo este diagrama de aquí puede parecer que es obvio. Nada más se va desde arriba hacia abajo y ya todos apunten en la misma dirección. Pero luego, como ya les había dicho la vez pasada, este grafo de aquí también tiene un orden topológico, pero no es obvio cuál es. De hecho, vamos a ver ahorita cuál es. Gracias. 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 Para encontrar el orden topológico se puede hacer una especie de memorización y para cada vértice devolver cuántos vértices tiene por delante ¿Cuál es el mínimo número de vértices que debe de tener por delante? Vayamos viendo cómo sería la búsqueda en profundidad. Empezando por el 1 se va al 2, luego se va al 5, bueno sería el 4 siguiendo el orden usual y luego esto se iría al 3. Y acá se va al 6. El 6 vamos diciendo que tiene 0 vértices hasta delante. El 3 tiene, porque bueno del 6 ya no se puede mover en ningún lugar. Regresa al 3 y el 3, ¿cuántos vértices de adelante tiene? Pues solo puede moverse al 6, así que tiene un vértice, o bueno un vértice abajo. Lo estoy poniendo de arriba para abajo. El 4, el 4 pues puede, pues puede irse hacia... Bueno, al regresar de la búsqueda en profundidad, el 4 intenta irse para el 6 y ve que ya está visitado. Luego para el 7, el 7 trata de irse para el 6 y ya está visitado. Y entonces, número de vértices adelante, pues los que tiene 6 más 1. Y el 4, el número de vértices que tiene adelante, pues viene haciendo... Pues tienen que ser al menos 2, o sea, el máximo, o os digo, el número de niveles que tiene abajo. Vendría, vendría siendo el máximo entre estos 3, que es 1, 0 y 1, más 1. O sea, 2. No he visto si hay dudas, a ver. Me parece que no. El 5, ah, no, regresa del 2, ah, del 4 regresa el 2, y el 2 puede ir hacia el 5. El 5 luego puede moverse hacia el 4, o hacia el 7, y ambos ya están visitados. Uno tiene 2 vértices adelante y otro tiene 1, así que el 5 debe de tener, al menos, sigo diciendo adelante, pero lo estoy poniendo abajo. Debe de tener al menos 3 vértices abajo, o estar en un nivel 3. El 2, el 2, pues podría moverse hacia el 4, o hacia el 5, entonces se toma el máximo estos 2. Y se pone, y se le suma 1. Porque debería de tener al menos, porque debería de estar al menos un nivel arriba de estos 2. El 1, pues, puede ir hacia el 2, hacia el 4, o hacia el 3. Entonces, nuevamente, debe de estar, debe de estar más arriba que todos estos, así que la altura a la que estaría sería el máximo más 1. Y, pues, una vez, una vez visto de esta forma, se puede pensar que se organizan los vértices en estos niveles. Para hacer el, el ordenamiento topológico. Que viene siendo el 1 aquí. Ah, y bueno. Eh, importante. El, el ordenamiento topológico no es único. Pero puede haber distintos ordenamientos topológicos válidos. Pero ya, una vez puestos los vértices en estas 5 categorías, resulta que cada una, que los vértices de una categoría solo apuntan a vértices que están en categorías más abajo. O sea, el 1 apunta hacia el 2 y hacia el 4. Hacia el 2, hacia el 4 y hacia el 3. Y el, el 2 apunta hacia el, hacia el 5 y hacia el 4. El 4 apunta hacia el 4, hacia el 3 que están abajo. Y estos dos apuntan al 0. Entonces, si se quisiera elegir el orden topológico, al menos estos dos órdenes serían válidos. Y estos dos apuntan al 0, 4. Y a ver, dudas respecto a este ordenamiento topológico. Gracias. 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 Ah, sí, ese es un ejemplo lo de encontrar el camino más largo o más corto, que de hecho creo que ahorita ya no me voy a enfocar en eso, pero ya que preguntas, si se quisiera encontrar el camino más largo que esto el caso general es un en este completo pero si es pero para un gran trabajo dirigido a cíclico y no puse nada que no puse las aristas desde 5 que viene siendo así el 4 días 7 pero en este caso de ser un grafo dirigido a cíclico pues en red realmente se puede tratar como programación dinámica una vez que se tiene el orden topológico se puede ir desde desde el último así el primero y escribiendo aquí el camino más largo por ejemplo para en el 0 sería 0 aquí estos dos tendrían unos de hecho creo que va a coincidir con este y de hecho prácticamente lo que se hizo para encontrar este orden topológico fue el camino más largo que viene haciendo el máximo de estos dos más uno pero bueno las aristas bien podrían tener pesos y igual seguiría funcionando hacer esto en fin muchos problemas de programación dinámica se pueden ver como agarrar un un grafo del cual ya se sabe que ya se sabe que el orden topológico de entrada y calcular primero la y calcular primero el camino óptimo para los que están más abajo y luego vamos a ir calculando los otros con respecto a las soluciones de los otros con respecto a las ya calculadas y bueno si se sabe que el grafo es es acíclico entonces también se puede aplicar esto tal como si fuera una memorización para encontrar el camino más largo y bueno la diferencia aquí con respecto a un grafo el camino más largo en un grafo normal es que si el vértice ya fue digitado se sabe que ya se tiene la respuesta de cuál es el camino más largo desde ese vértice porque precisamente porque no hay ciclos no hay manera de que de que se llegue a un nodo visitado y que todavía sigue en la fila cuando se llega un nodo que ya está visitado porque ya se terminó de procesar y eso hace toda la diferencia a ver este cajas y más cajas este de hecho ya lo habíamos visto me lo voy a saltar esto es lo que les acabo de explicar pero lo que les acabo de explicar en el tizarrón pero ya he puesto en el código no les he pasado el link a la presentación díjense los pasos ahí por si lo quieren secar para referencia y ahora vamos a componentes fuertemente conectadas y aquí vamos a decir que dos vértices están fuertemente conectados si existe un camino desde el primer vértice del segundo y también del segundo el primero y bueno puede sonar medio raro pensar en estar introduciendo esta doble conectividad así porque sí pero aquí les recuerdo de estos tres de esta trinidad de propiedades que facilitan mucho analizar las cosas cuando están en las tres puntas y bueno esta reflexiva se puede con la conectividad en grafos dirigidas se puede forzar aceptando 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 un camino de un solo vértice como un camino así se puede decir que cada vértice está conectado consigo mismo y también es transitivo o sea si se puede ir de un vértice A a un vértice B y de un vértice B a C pues bien se puede ir desde A hasta C primero yendo hacia B y luego desde B hasta C pero con la conectividad de grafos dirigidas esta cosa la simetría no se cumple y lo que hace la y lo que hace esta esto de de conectividad fuerte es simplemente obligar a que esto exista que pasa cuando esto existe y ahí nuevamente aparecen las clases o sea o sea que en o sea que en o sea que hay conectividad fuerte o sea que si digamos que A es que A es fuertemente conecto con B que A es fuertemente conecto contigo mismo a ver lo voy a denotar así digamos luego luego A B A fuertemente conecto con B implica esto y A con B y B con C C implica A con C con esto me refiero a que hay un camino no necesariamente una arista dirigida así que esto significa que los vértices los vértices se pueden se pueden dividir en categorías categorías de manera que A es conecto con B solamente solamente si están en la si la categoría en la que está A es igual a la categoría en la que está B esta 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 categoría categoría viene siendo igual a componente fuertemente conecta fuertemente conecta fuertemente conecta aquí en este dibujo hay un ejemplo de cual es de un grafo con sus componentes fuertemente conecta que pues vienen siendo los los conjuntos de vértices a los cuales en los cuales todos los vértices dentro de ese conjunto son fuertemente conectados uno con el otro se puede ir de A hacia B o de B hacia A de se puede hacer estas cosas de aquí o F y G también o esta otra esta otra que está más oscuria como funciona pero también es un componente fuertemente conecta entonces está claro lo que significa las componentes fuertemente conectadas a y aunque dicen que sí y y y otro hay otro detalle que tienen estos componentes fuertemente conectas Y es que, y es que esta, y es que si se piensa en las componentes conectas como si fueran, como si cada componente conecta fuera un nodo de otro grafo. Y se pusieran aristas entre los componentes que están conectadas unas con otras, pues lo que sale es otro DAG. Y ok, ¿por qué sale otro DAG, otro grafo? Así clic o dirigido. Bueno, puede ser, a ver, voy a poner aquí, voy a poner aquí un ejemplo. A ver, voy a poner aquí un lado. Este viene haciendo un DAG, supongo que debe estar claro esto. Y sus componentes fuertemente conectas, vienen siendo esta de aquí. Esta otra de aquí, esta otra de aquí, y esta de aquí. A ver, las voy a nombrar con mayúsculas. Entonces, el grafo que sale, haciendo lo que decía, viene haciendo que, ok, ya hay aristas desde algún vértice de A hacia algún vértice de C. Ajá, desde algún vértice de B, ¿no? Y, bueno. Lo que sale aquí es otro DAG. Pero, bueno, ¿por qué no podría, qué pasaría, qué pasaría, digamos, si entre, si entre un vértice de A y uno de C hubiera una arista? ¿Qué pasaría si pasaría si pasara una cosa como esta? Ah, no. De hecho, eso sí está bien. Me gustaría más bien, ¿qué pasaría si hubiera un ciclo? O uno, un poquito menos obvio. Si hubiera un ciclo así. Pues bueno, vamos a ver. Sería, digamos, desde A hasta acá. Aquí pasaría que cualquier vértice que estuviera aquí podría llegar hasta un vértice de D y como en D todos están conectados con todos, pues también podrían llegar hasta el vértice que puse en la arista. Sí. Así que, si desde A se puede llegar a todos los vértices de D y desde D se puede llegar a todos los vértices de A, lo que pasaría es que estas dos componentes serían la misma. Y aparte, esta que hay en medio, pues desde los vértices de aquí se podrían llegar a los de D y desde D a los de A. Así que estas tres componentes se fusionarían en una sola componente fuertemente conectada. Ya, así que... Componentes y con esto, esto se me fue, no debería estar aquí, le hice copy-paste a una clase que había puesto antes. De una vez también quito el deubrar, casas y más casas. Ahora lo que sigue es el algoritmo de Tarkhan. A ver, ya estoy medio apresurado, pero intentaré darles una motivación en lugar de solo decirles que este es el algoritmo. No, no, no. A ver, ya estoy medio apresurado, pero intentaré darles una motivación en lugar de solo decirles que este es el algoritmo. Gracias. 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 A lo visitó primero. Luego visita B. Después sigue C. Y luego trata de visitar A pero resulta que ya estaba visitado. D. Y esta fue que hace C en visitar A. Vuelve a B. Y luego visita D. Y esta viene teniendo un 4. D se va hacia E. Y este tiene un 5. Y esta viene teniendo un 4. D se va hacia E. D. Pero resulta que no puede. Pero resulta que no puede. Y. 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 Entonces. E. 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 regresa. Bueno. Se regresa D. Y. D. D. Baja. Hacia. E. C. Bien. Y. D. F. Sería el 6. Ser visitado. D. F. Se va hacia H. Que viene siendo el 7. D. H. Se va hacia G. Octavo. C. 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 De hecho no. Se iría hacia G. C. De H. Se iría primero hacia G. C. 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 trata de regresar hacia y pero no puede entonces en la búsqueda regresa que hay regresas y hace de h se va hacia j que es el siguiente hacia donde lo lleva a la búsqueda y este y aj la marca con un 10 aquí seguiría o marcado con 11 acá con un 12 trata de volver a j pero no lo logra y aquí ven acá no puede seguir entonces regresa y al estar en j pues resulta que puede ir a p y se trata de ir de ir para acá pero resulta que callar ya estaba visitado y a ver esta tabla también está afirmando no no a bien y luego entonces regresa pero de esta corta y regresar h y de h y de g que tendrá el número 14 que trata de volver a f pero no puede entonces que termina luego termina se termina este termina termina ya termina de nuevo termina de luego se va hacia a b que ya había ido a a c y hacia a a c y hacia b entonces termina b y llegando a a pues seca secas o pero hay ya quedó medio grande pero resulta y resulta que voy a estar Ahora voy a poner las componentes fuertemente conectadas en esta cosa que es, este se le llama el árbol de la búsqueda en profundidad. Esta es una componente fuertemente conecta, de hecho no ha terminado ahorita, pero bueno, esta es otra, otra es. Bueno. Se exploraron todos los que se pueden llegar desde A, pero pues hay otros inexplorados. Así que, el nodo que sigue inexplorado sería L. L pues trataría de ir a G, pero pues no puede. Y de hecho se marcaría con un 14. Luego sigue N con un 15. M con 16. Y trataría de ir hasta L, pero no puede. N con 16. esto que hay aquí es lo que le llaman el árbol de la búsqueda en profundidad y de y bueno no sé si ya estén aquí notando cuál es cuál es el detalle aquí que cómo se podría cómo cómo se podría pensar que hay una digo deducir que hay una componente fuertemente conecta basándose en este árbol y y y y y y y y y Gracias. Ok, parece que no está tan claro cómo hacerle, y es que, bueno, pensando, si uno se fija, se fija el nodo que, las componentes fuertemente conexas también se visitan, también se visitan como si fuera una búsqueda en profundidad, o sea, se empieza visitando la raíz, bueno, cuál es la raíz, no debería estar esa terminología, se empieza visitando esta componente, luego se sigue visitando esta, y se va a visitar esta ya cuando se, y en el momento que esta se deja de visitar, ya se visitaron, o sea, en el momento que se deja de visitar esta, ya se habían visitado todos los vértices, o sea, cuando termina la recursión en I, ya se visitaron todos los vértices dentro de la componente conexa. Y luego, cuando se termina la recursión en J, ya se visitaron todos los vértices dentro de la componente. Así que, estas componentes fuertemente conectas, ya, primero se terminan de visitar los, las componentes que estarían hasta abajo en la, en el orden topológico. La idea del algoritmo de Tarkan viene siendo, básicamente, darse cuenta en el momento que se termina de visitar una componente fuertemente conectada. En este caso, en este caso, en este caso, se tendría una pila, que les había mencionado que había una pila, pero no, no la había estado manteniendo. A ver, mejor, mejor la pongo de abajo hacia arriba. A, B, C, D, E. Y, hay, hay, y un pequeño detalle, cuando se regresa de la recursión, no se saca de la pila. Lo que, no, eh, cuando se regresa de la recursión, no se saca de la pila los vértices que ya estén. Y se sacan de la pila en otro momento, que ahorita les voy a decir, E, F, H, si, ah, si, en el momento de llegar a Q, eh, esto es lo que hay en la pila del algoritmo de Tarkan. que viene correspondiendo a todos los vértices que ya se visitaron aquí, o los que ya se visitaron o los que están visitando aquí. Y a todos los vértices que ya se visitaron nos están visitando acá. Y, y aquí, si, si de alguna, si de alguna manera fuera, fuera posible determinar que, y fue el primer vértice de una componente fuertemente conectada, pues lo que viene haciendo el algoritmo de Tarkan, es decir, ok, esto viene siendo una componente. Ay, es, viene, es decir, esto que hay aquí viene siendo una componente. Así que, esta, esta cosa se saca de, se saca de la pila y se guarda como una componente dentro de la salida. Y, y luego se, eh, se continúa la búsqueda en profundidad, o sea, como ya iba. O sea, aquí seguiría, seguiría j, j, o, k, y luego p, eh, y el algoritmo de Tarkan tiene que detectar en Jota que ya se está saliendo de, se está terminando una componente fuertemente conectada. Y, pues, todas las componentes fuertemente conectadas que terminaron antes, ya se debieron de haber sacado de la, de la pila algo así como aquí. Ah, de hecho, acabo de ver que, eh, 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 eh fuertemente conectadas, que ya se habían encontrado antes, ya se quitaron de la fila. Entonces, si aquí se cerró una nueva componente fuertemente conectada, pues lo que se hace es agarrar J y luego todo lo que tenga arriba va a estar en una componente fuertemente conectada. Y luego sigue, y luego como sigue corriendo el algoritmo, lo que hace es que es que, ok, H termina y en el momento que termina, bueno, regresa H y luego mete G, que no puede ir a ningún lugar. Se regresa, se regresa y en el momento que termina F, debería de detectar el algoritmo, que aquí hay otra, que F, que en F ya está terminando otra componente fuertemente conectada. Y pues todo lo que queda en la fila va a ser de la componente fuertemente conectada de F. así que, así que nuevamente lo saca de la fila y se vuelve parte de la salida. Y así hace lo mismo hasta llegar a A y sacar esto último de la fila y volverlo parte de la salida. Y similar sale con esta componente, pero ya no la voy a hacer porque creo que ya se entendió, se entendió cuál es la idea, cuál es parte de la idea, o al menos la parte que quería resaltar con esto. que en una búsqueda en profundidad, ahí tratando de repetirlo rápido, en una búsqueda en profundidad, primero se van a terminar de, en una, en una búsqueda en profundidad cuando se termina de visitar un vértice, significa que su componente fuertemente conectada ya se, cuando, digo, cuando se termina de visitar el primer vértice que se encontró de una componente fuertemente conectada, como en este caso sería J o podría ser F, significa que ya se terminaron de visitar todos los vértices de esa componente fuertemente conectada. Así que si hay alguna manera de encontrar cuáles son estos vértices, pues lo que, lo que hay que hacer es, es meter dentro de una misma componente, a todos los vértices que, a todos los vértices que se hayan visitado después, y que no formen parte de una componente previamente encontrada. Así que en este caso al llegar ahí, estos dos eran como la parte de arriba de la fila. Bueno, al terminar I, aquí al terminar J, la parte de arriba de la fila ya era esta. Y al terminar F, estos tres eran la parte superior de la fila. Pero, ok, ahora hay un hueco que aquí había dejado. Y es, ¿cómo saber que este vértice, que este vértice que se está terminando de visitar fue el primer vértice encontrado de una componente fuertemente conectada? Y es aquí la parte en la que entran las aristas en reversa. que vienen siendo aristas que van de un vértice que se encontró antes a un... De un vértice que se encontró antes a un vértice que se... Digo, de un vértice que se encontró después hacia un vértice que se encontró antes. Eh, esta arista, por ejemplo, que puse aquí, esta no cuenta porque... De un vértice... De un vértice... Eh... Ah, no, de hecho este... Este sí cuenta. Digo... Si hay otros que no cuentan, pero... Bueno, estas aristas tienen que ir de un... De un vértice encontrado... Estas aristas tienen que ir de un vértice que se encontró después, hacia uno que se encontró antes. Y además tiene que ser de un... Hacia un vértice que sigue en las pilas. Y los vértices que siguen en las pilas, ahí recordándoles, a lo mejor está un poco complicado de seguir esto. Pero los vértices que siguen en las pilas son... Son aquellos en los cuales su componente fuertemente conectada todavía está en el árbol de... O sea, los vértices que están en esta pila que les estaba mostrando aquí, vienen siendo aquellos que... Aquellos que todavía están siendo visitados por la búsqueda en profundidad. O los que no han terminado. Así que esta arista de aquí no cuenta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que de aquí ya no estaba en la pila. Está esto de acá. Ahora ya pre... Ya prestando atención a lo que indica en estas aristas. Que de hecho... De hecho no me gustó mucho como quedarse de aquí, pero ni nada. Porque la P debería estar más abajo. Un vértice... Se sabe que un vértice está terminando una componente fuertemente conectada cuando... Cuando todas las aristas... Cuando no hay una arista verde que vaya más arriba de donde ella está. O sea... Este... O no cierra una componente fuertemente conectada porque hay una arista verde que apunta hacia un nodo que está más arriba. K no cierra la componente fuertemente conectada porque está apuntando a un nodo más arriba. El P no lo cierra porque... El P no lo cierra porque... Apunta hacia un nodo que está más arriba. Pero... Pero... J... Ninguno de... En J... En la rama de J... No hay ninguna arista que vaya más arriba de donde está J... No hay ninguna de las aristas verde que vaya... Eh... Que... Que... Que vaya más hacia arriba. Entonces J es un... Eh... Entonces J fue el primer vértice de una... De una componente fuertemente conectada. Aquí es Q... Pues apunta hacia ahí que está más arriba. Pero... En ninguno de los... Descendientes de I apunta hacia algo que está más arriba de I. Entonces... Este es una componente... Fuertemente conectada. Lo mismo con F y hasta con A también. Así que esa es la idea del algoritmo de Tarjan. Eh... Temo que esté un tanto confuso pero pues... Siempre lo pueden leer en la referencia y... Y aparte... Eh... Eh... Y aparte lo tengo... Eh... Lo escribí... Escribí este... Seudo código aquí. Esto... Viene siendo... Pila... A ver... Voy a... Voy a mover la cámara para que... Alcance a leer mejor. Lo he... 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 búsqueda en profundidad SSC porque es Strongly Connected Components aquí se toma el orden del número de visitados se marca cuando se marca como visitado 1 se marca con el con el número este que había que había estado poniendo en la con el número este que había estado poniendo esto esto se marca como el marcar como visitado que utiliza ese número en lugar de ser un verdadero falso y entonces esto es casi una búsqueda en profundidad estándar bueno inicializa lo más alto que llega o sea lo más alto que llega una arista verde con con su propio número pero si pero pues a los ver a sus vecinos no visitados o sea los vértices de sus ramas les pide el vértice que esté más alto digo le le pregunta cuál es cuál es lo más alto que llegó si no pero si el vértice no está en su rama pero si está en la pila o sea la búsqueda en profundidad todavía no termina de la búsqueda en profundidad todavía tiene su componente fuertemente conectada visitándose entonces toma entonces 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 eso quiere decir que está viene siendo una de las aristas verdes y anota que que tan alto llega y aclaro que esta línea es especialmente confusa porque al menos los que estamos acostumbrados a hacer programación dinámica aquí pensaríamos que debería de ser arco más alto y no visitado pero no tiene que ser visitado me cuesta un poco de trabajo pensar por qué arco más alto no funciona pero al menos si entiendo por qué visitado funciona y y es porque y es porque la idea la idea es ver cuál es la arista verde que llega más arriba desde su propia rama y si y si regresara el arco más alto no estaría regresando la arista verde en su propia rama sino tal vez en otra y aquí si arco más alto viene siendo igual la visitado o sea si no hay un arco que haya subido más alto que el mismo pues entonces saca de la fila todos todos los vértices que metió después que él y todos los vértices que metió después que él y que siguen en la fila y todos esos van serían un componente serían un componente y aquí hay una implementación de ejemplo en temas más ahí tuve que hacer esta cosa medio rara porque al final estaba rompiendo el compilador tratando de hacer los designated initialliter pero bueno esto bueno mejor lo pongo acá lo pongo acá esto que hice aquí es parecido a a poner en el constructor vecinos y en el constructor vecinos igual a vecinos pero lo puse así medio raro porque 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 quería que quería que porque quería que estas cosas se inicializaran cuando el valor de esta variable ya estuviera asignado o sea primero si lo pongo aquí primero se asigna esta variable y luego se inicializa esto pero si lo pusiera si lo pusiera así vecinos igual vecinos primero se inicializa primero se inicializan estos son los valores predeterminados y luego se asigna esta variable que de hecho me lo marcó como error porque lo puse constante pero este contexto si realmente funciona lo mismo este de aquí lo lo importante es ser primero asignar vecinos y luego asignar esto bueno creo que decir necesariamente raro ya me estoy sintiendo culpable poniendo mis tareas aquí aquí va a quedar más largo el código pero bueno animador el no 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 Vamos a ver esto. Bueno, este es otro capricho mía, que realmente no es muy necesario. Pero es para poderlo llamar así. Para poderlo llamar de esa forma, pero no poder hacer... Estarcan... Estarcan estos... Para no poder hacer esto. Estarcan... Porque... El código lo escribí para correr el algoritmo de Estarcan una sola vez y... Y no para estarlo corriendo varias veces. Pero bueno, si quieren... Si quieren, no le presten importancia a esto. Esto no es importante. Lo mismo es private. Lo puede... Hasta lo pueden borrar y seguir... Y el código seguiría corriendo. Esto es básicamente lo mismo que el código. No más que... No más que aparte... Ahí puse un arreglo para saber si está en la pila, ¿no? En caso de que la pila no tiene algo que... Te diga si... De manera eficiente si un elemento está ahí o no. Bueno, esto ya es todo. Si... Si tienen dudas pueden preguntar. Si no, ya pueden retirarse. Que también me extendí. Pero... Ok. Todavía se sigue grabando. Pero es porque estoy esperando a ver si hay alguna duda y que la respuesta quede grabada en el video. Si les surgen dudas después, de todas maneras, pueden preguntar. Pero no van a quedar grabadas la respuesta. Ok. Ok. Ok, creí que había visto bien escribiendo, pero como que no. Bueno, entonces ya voy a dejar de grabar.